El Congreso de la República de Guatemala va a prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a integrar la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Le solicito levantar la mano derecha para proceder con el juramento respectivo. ¿Juran cumplir con patriotismo, responsabilidad y poder de decisión el cargo de integrante de la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público? ¿Velar y defender el orden constitucional? ¿Pueden bajar su mano? Si así lo hicieren, la patria los premie, de lo contrario la historia y el pueblo se los exija y demanden.